Aquí tenemos el efectivo que está desplegado en todo el territorio nacional por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí está el efectivo real con el que contamos, la Secretaría de la Efeza Nacional con 165 mil 454 hombres, la Secretaría de Marina 61 mil 406 hombres y la Guardia Nacional 94 mil 776 hombres, haciendo un total de este efectivo de 321 mil 636 hombres para el combate a la delincuencia, cubriendo una serie de misiones que ahorita las vamos a ver. Como fuerza operativa de este efectivo real tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa 71 mil 94 elementos, por la Secretaría de Marina 19 mil 493 hombres, la Guardia Nacional 70 mil 793, haciendo un total de fuerza operativa de 161 mil 380 hombres. Estos hombres se despliegan en el territorio para cumplir todas estas misiones que ustedes observan aquí en la lámina. Para atención a emergencia sanitaria, ahorita para el COVID-19 tenemos 18 mil 632 hombres apoyando esta actividad.